¿Tú estabas en la Católica en esa época? Católica, venía de vuelta de México, sí. ¿Qué club a ti te representó, te identificó más? ¿Católica, Magallanes? No, yo más que identificarme, hay tres instituciones que yo... me quedaron muy marcados, ¿cierto? en mi corazón y en todo lo que yo hice en la profesión, que fue primero Magallanes, que hice cadete, me formé en Magallanes, debuté en Magallanes, jugué mi primera Copa Libertadores, hice mi primer gol en Copa Libertadores. Entonces, imposible no tenerle cariño de olvidarme de ese club, no puedo. Católica, estuve alrededor de 10 años jugando muchas Copa Libertadores, al final de Copa salí campeón dos veces, entonces también terminó mi formación en Católica y Colo-Colo ni hablar, o sea, lo más importante en mi carrera lo hice en Colo-Colo, entonces son tres instituciones que yo respeto mucho, quiero mucho, el hincha me reconoce permanentemente, así que no podría yo quedarme con una en exclusiva. Ahora, ¿su impresión es que él lo identifica más con Colo-Colo? Yo creo que sí, por el tema de la final de la Copa Libertadores, a pesar de que yo estuve apenas 10 meses en Colo-Colo, no alcancé de estar ni un año, iba a préstamo de Católica, pero claro, la gente con el tema de la final me identifica mucho más con Católica, con Colo-Colo y con Católica. ¿Quién estaba Reynoso? No, bueno, estaba Fernando Carballo de técnico, Fernando tenía ya en su mente el tema de los laterales volantes, quería transformarme en un lateral volante, sentía que yo podía ser importante en el equipo en esa función, yo no la entendía en ese entonces. Bueno, para mí era defensor delantero, yo quería ser delantero. ¡Mire qué buen dato! Así es, y eso, bueno, eso provocó de que yo, evidentemente me separaran del plantel, Fernando quería jugar a lateral, yo quería jugar adelante, tenía otras prioridades de arriba. Bueno, al final desembocó en que fui liberado de Católica para poder ir a préstamo a Colo-Colo, cosa curiosa. Colo-Colo hacía rato que don Jorge Vergara andaba detrás mío para ir a Colo-Colo, y bueno, se dio esa instancia y afortunadamente, bueno, para mí fue la mejor decisión.